Bienvenidos a 7 en 30, soy Alfredo Jacomino. Este es un resumen de las noticias más importantes ocurridas durante esta semana. Y comenzamos con la noticia que ha movilizado el mundo, el COVID-19, que hasta el momento se ha cobrado la vida de más de 20.000 personas y uno de los países que estamos siguiendo muy de cerca es Cuba, donde siguen aumentando los casos positivos del coronavirus, pero la escasez de productos no permiten que los cubanos puedan aislarse. A regular la entrada por las fronteras del país, dejando solo autorizada la entrada de los residentes en Cuba. Finalmente, el régimen castrista optó por cerrar las fronteras. Desde este martes, 24 de marzo, no se permitirá la entrada de más visitantes extranjeros a la isla caribeña. Las misiones médicas cubanas ya han partido hacia Italia, Venezuela, Jamaica, Surinam y Guyana. Escudados en una labor humanitaria, una vez más el régimen castrista da luz verde a la llamada esclavitud de batas blancas. Mientras en la isla, el cubano da pie ante las carencias cotidianas se enfrenta a la posible propagación de la pandemia. En una situación como la que tenemos nosotros en este país, la probabilidad de contagio se dispara. Usted para buscar cualquier alimento necesita estar en una cola por horas, está inmerso en empujones, en gritos, no hay útiles de aseo. El transporte público también está generalmente congestionado. Nosotros estamos tomando la decisión de que los turistas no pueden salir de los hoteles. El régimen castrista anunció oficialmente el aislamiento de los turistas que se encuentran en la isla, ante la proliferación del COVID-19 en la Mayor de las Antillas, una medida que muchos miembros de la sociedad civil le exigían al gobierno. La propagación de la pandemia en Cuba, incluso según datos aportados por el oficialismo que muchos especialistas han puesto en dudas, ha tenido un crecimiento exponencial y su factor de duplicación se ve claro si analizamos los casos reportados por La Habana. Se está tomando la decisión a partir de mañana de suspender las clases. De igual manera se informó del cierre de las escuelas, otra exigencia de la población que según reportes desde la isla ya muchos padres habían optado este lunes por no enviar a sus hijos a clases. Para la cola, para la cola de pollo. Imagínense que comemos. Ya los cubanos estamos como alertados a la cola por las situaciones y eso. Pero la escasez de productos de todo tipo impiden que el cubano de a pie se quede en sus casas y las populares colas en días de crisis aumentan. Este material de la agencia Reuters muestra el interior de una de las tiendas por divisas. Incluso aquí el desabastecimiento es palpable. Podemos decir que hay escasez de detergente, hay escasez de jabón también y podemos decir también que hay escasez de alimentos en toda la isla. Tienen que salir obligatoriamente porque no existe un lugar en el cual usted pueda acceder a todos los productos. Estas imágenes difundidas por el portal digital Cubanet muestran las interminables colas en la capital cubana. Esta, en específico en el municipio Plaza, en el Vedado Capitalino, es para comprar pollo. Esta otra es para entrar al supermercado por divisas ubicado en la calle 23 y 10. Y esta otra es para comprar el hipoclorito de sodio. Estoy comprando el folclorito de sodio para el aseo de la casa, de las manos, como una medida preventiva. Estoy autorizado de llamar a la policía cuando baja un turista en la calle. En estas imágenes un policía aborda a un visitante extranjero que caminaba por la calle Ejido, frente al Floridita, que está cerrado. Y en esta un transeúnte alerta a la policía de otro turista en la calle Obispo. No pueden estar en la calle, tienen que estar recluidos, quita, quita, quita la cámara. Incluso esta señora la emprende contra el equipo de la agencia Reuters que grababa estas imágenes. La popular y concurrida Plaza Vieja está desolada. Nadie se aglomera frente a la plaza de la Catedral. Y el popular Paseo del Prado no tiene transeúntes. Esta es la realidad de La Habana frente al coronavirus. Esto es una operación que se viene siguiendo hora por hora. Según el ministro de Turismo Castrista, más de 21.000 turistas extranjeros aún permanecen en el país, en aislamiento. Creo que es muy necesaria, no solamente turistas, yo creo que las personas también deben salir, los cubanos, los nacionales también deben salir lo menos posible. Pero el cubano de a pie busca que comer y la policía custodia una cola. Aquí las aglomeraciones son imposibles de controlar. Ante la escasez de productos de primera necesidad y las interminables colas, los ánimos se caldean. Cubanet captó este momento y recogió el sentir de varios ancianos en el oriente de la isla. La alimentación que tenemos, todos sabemos que no es la mejor ni lo suficiente. Ahora mismo yo compré ahí calabaza, mira, 20 pesos de calabaza, 20 de cambuto y una rítica de ajo así. Ya se fueron ahí cuántos, 60 pesos. Y mírenlo, y no se ve que hay nada ahí. Cuba posee una de las tasas de envejecimiento más altas del mundo y es precisamente este grupo de edades el más vulnerable al COVID-19. Este ómnibus llega a la parada de la calle 23 frente al Coppelia, Capitalino. Decenas de personas bajan y otra cantidad sube. Sigue su ruta y repite una y otra vez este accionar. Dentro del mismo, aglomerados, los pasajeros no tienen otra opción para transportarse. Esta es la realidad del cubano de a pie. Incluso en la portada de Granma, órgano oficial del Partido Comunista Cubano, este viernes 27 de marzo se dejaba escapar en una instantánea a un grupo de cubanos en una parada de guaguas. Una vez en la parada, 25 o 30 personas, todo el mundo tiene el nasobuco puesto. Los nasobucos, en tiempos de coronavirus en Cuba, se han convertido en los protagonistas de la historia. En la popular calle 23 Capitalina o en la oriental ciudad de Moa, de punta a punta de la isla, El coronavirus es un hecho, pero las necesidades diarias son muchas y el cubano de a pie tiene que exponerse a ello. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí. Y para tener una idea de cómo se está enfrentando el coronavirus, Karen Caballero entrevistó a cuatro cubanos que se encuentran en distintas partes del mundo. Uno de ellos está en la ciudad de Nueva York, aquí en Estados Unidos. Otro está en España, otro en Namibia y otro en Cuba. Si explotan los valores de contagios, el régimen para nada tiene las condiciones en el sistema de salud. Como en toda España, se ha paralizado la actividad a partir del lunes pasado que decretaron el estado de alerta. Vivo en Namibia y a pesar de ser un país pobre, se han ido tomando las medidas de manera cautelosa, de manera eficaz. Siempre pensábamos en la ciudad de Nueva York, que es la capital del mundo, la ciudad que nunca duerme. Y bueno, la ciudad de Nueva York ahora está más dormida que nunca. Danny Rojo es cubano, residente en Harlem, Nueva York. Si podemos ver el plano, ir a la calle, ir a caminar por todas las arterias, todas las avenidas más famosas, Broadway, Park Avenue, Madison, Lexington, todas las avenidas, todas las calles en Nueva York, prácticamente están desoladas. Desde hace ya varios días, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró el estado de cuarentena obligatoria para todos los empleados no esenciales, así como el cierre de los negocios no esenciales e incrementó las medidas para mantener el aislamiento social. El gobierno de la ciudad de Nueva York ha hecho un trabajo impresionante, su alcalde también como la gobernación estatal ha hecho un trabajo impresionante, sobre todo en el departamento de salud, con todas las pruebas que se han hecho, con toda la gente que diario sigue haciéndose los test, con todos los que ha detectado, con todos los que no ha detectado y sobre todo con todos los que han habido recuperándose. No obstante, las cifras de contagiados y fallecidos por el COVID-19 aumentan por día. Al cierre de esta información, la ciudad de Nueva York había confirmado que las muertes por coronavirus habían aumentado a más de 360, mientras que el número de contagiados había ascendido a más de 23.000, lo que demuestra el alto nivel de contagio del coronavirus. El régimen para nada tiene las condiciones en el sistema de salud. Es un sistema de salud realmente bastante dañado. No existen equipamientos, los ventiladores de asistencia para la respiración, los medicamentos, las condiciones higiénicas. O sea, realmente podemos enfrentarnos a una debacle al interior de la isla en todo lo que es el sistema de salud y la dinámica de la sociedad en general. Definitivamente, temo mucho que toda la mentira en la que se ha sustestado el sistema salga a florecer. En base a lo vivido en los últimos 61 años de dictadura en Cuba, se ha cuestionado también la transparencia y veracidad en torno a las cifras dadas a conocer de contagiados y fallecidos por el coronavirus en un país donde no existe la separación de poderes y donde el único partido político existente es el mismo que controla, manipula y publica toda la información. Las cifras que está viendo el régimen y que está recibiendo son seguramente las que lo obligaron a dar estos pasos y tengo la total seguridad de que no van a manifestar las estadísticas reales. Ahora mismo se ha visto un crecimiento exponencial, la duplicidad realmente de los valores cada dos días y yo temo que en un momento determinado ellos corten la cadena, dadas las medidas que han lanzado y dejen ya de reportar incluso esos datos que desde mi perspectiva están manipulados. Mientras tanto, en países del continente africano como Namibia también residen cubanos, tal es el caso del doctor Lalo Rodríguez, quien ejerce como médico en ese país. Namibia no se ha visto hasta el momento tan afectada por el coronavirus como otros países del mundo, pero ya se están tomando medidas, pues en esta crisis el tomar precauciones a tiempo puede ser clave para salvar muchas vidas. En este momento todas las medidas se están tomando con los viajeros, con las personas que están de viaje o personas que ya regresaron. Estos residentes y los nacionales son los únicos que pueden entrar hasta ahora y los que vayan a salir tienen que ser por situaciones bien específicas. La población en Namibia es una población que tiene sus retos, por lo tanto es muy sabio de lo que ha planteado el presidente y el gabinete, que hay que proteger a esa población que están en ciertas desventajas. Bueno, yo solo les pido que se cuiden lo más posible y que dentro de las posibilidades empleen medidas fundamentales como lo son el aislamiento social, lavarse mucho las manos y no tocarse la cara. Hacemos ahora una breve pausa en este programa resumen semanal 7.30 de Televisión Martín. ¡Gracias! 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 inteligentes y a toda hora en nuestro canal de YouTube Radio Televisión Martín El Cañonazo de las 9 Los envíos de paquetes a Cuba se han visto afectados a causa de la pandemia del coronavirus Las agencias anunciaron esta semana que han suspendido sus servicios como medida preventiva establecida por los gobiernos locales Los envíos de alimentos medicinas y todo tipo de productos a Cuba han sido suspendidos ante las acciones implementadas para poner freno al contagio del nuevo coronavirus COVID-19 Las agencias de envíos en el sur de la Florida están cerradas, dijo a Radio TV Martí la gerente general de Tocororo Travel Por orden del condado de Miami-Dade desde jueves pasado hasta las 9 de la noche solo pudimos operar el negocio estaba siendo impactado por el cierre en general Adicionalmente los servicios con Cuba específicamente los envíos están detenidos porque Cuba tiene horas restricciones en quién entra y quién puede salir entonces por supuesto los envíos están retrasados Esto implica que muchos de los paquetes que recibieron las agencias para enviar a Cuba antes de la orden de cierre que dio el condado Miami-Dade están a la espera de una reapertura Están atrasados en el envío incluso o sea, están están aquí en Miami todavía no han podido salir a Cuba el cierre de los diferentes almacenes de vuelo de las vías las vías de rutinarias de envío están detenidas ahora en cuanto a la paquetería sí nos han llamado muchísimas personas intentando enviar artículos de todo tipo para Cuba para de alguna forma ayudar a los que tienen del lado de allá a pasar esta crisis y desafortunadamente no se están pudiendo servir Ante la crisis que se avecinaba por el coronavirus hubo un aumento en los envíos a la isla dijo consuegra Medicamento, comida es lo fundamental y sobre todo en estos últimos tiempos medicamento sobre todo aseo que estaba la crisis ahora en Cuba habían anunciado hasta haber muy poco abastecimiento de aseo eso lo estaban mandando las personas y cuando empezó todo este problema del coronavirus ¿tuviste de alguna manera que se incrementaron las personas mandando ese tipo de artículos? Sí definitivamente hubo un aumento en el volumen de envío y bueno hasta ese punto que tuvimos que cerrar que fue cuando ya bajó la bandera por la imposibilidad de recibirlo pero si estuviéramos recibiendo estuviéramos recibiendo cientos de libras todavía porque es que la gente está ansiosa por hacer llegar artículos de primera necesidad a la familia añadió que otros servicios que ofrece la agencia han sufrido a causa del cierre los servicios de renta de auto están suspendidos hasta el primero de mayo por decisión de Cuba por la imposibilidad que tienen de serenizar y limpiar de manera apropiada los carros muchos vuelos están siendo suspendidos también o sea que todos los servicios alrededor de lo que hacemos con respecto a la industria del viaje envío renta de auto otras compañías de envíos a Cuba manifestaron estar cerradas al público hasta el primero de abril en primera instancia y dijeron que los envíos a la isla están suspendidos por lo que también se han visto afectadas el sitio web supermarket3w.com que ofrece compra de alimentos y la entrega de ellos en Cuba también suspendió sus servicios en un mensaje publicado en su página anuncian la suspensión voluntaria de operaciones desde el 22 de marzo durante 15 días mínimo y luego evaluarán la situación afirman que es su deber preservar la vida del personal de distribución y de los clientes Grisel González Radio Televisión Martín dos empresas cubanas unieron fuerzas esta semana para no dejar sin trabajo a más de 400 personas en esta difícil época de coronavirus Roxana Romero tiene los detalles uno de los restaurantes más populares y más famosos de Miami tuvo que cerrar las puertas de sus comedores por motivo de controlar la propagación del coronavirus Versailles al igual que la carreta y otros negocios de la compañía cubana fueron obligados a despedir de forma temporal a 400 empleados el icónico establecimiento que cuenta con una fiel clientela de cubanos así como de turistas de todos los rincones del mundo tuvo que tomar dichas medidas después de que el alcalde del condado Miami-Dade emitió una orden de cerrar todos los restaurantes tras conocer de las despedidas Sedano Supermarket abrió sus puertas a dichos empleados afectados la cadena cubana de supermercados les ofrecerá puestos a tiempo completo y parcial ya que sus tiendas están teniendo dificultades en satisfacer la gran demanda que existe debido al aumento de tráfico de consumidores Roxana Romero Radio Televisión Martín Científicos de todo el mundo se unen para encontrar una vacuna en esta lucha general contra el coronavirus En Estados Unidos un equipo de la Universidad de Texas ha creado el primer mapa 3D de la parte del virus que se une e infecta a las células humanas También la Organización Mundial de la Salud ha dicho que se trabaja en al menos 20 posibles vacunas contra el COVID-19 y se analizan terapias que han sido usadas en el tratamiento del ébola la malaria o el VIH La urgencia se impone por lo que se investiga también si medicamentos usados para combatir otras enfermedades pueden ayudar contra el coronavirus Entretanto la provincia china de Hubei levantará las restricciones de movimiento este miércoles 25 de marzo y Wuhan la capital lo hará a partir del 8 de abril El anuncio llega después de dos meses de bloqueo a Wuhan pudiera tratarse de un indicio de que el virus cede en su lugar de origen El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves cargos de narcoterrorismo contra las principales figuras del régimen chavista y ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por informaciones que permitan el enjuiciamiento de Nicolás Maduro Joan de Castañeda tiene esta historia El fiscal general de Estados Unidos William Barr señaló que la frontera entre Colombia y Venezuela ha sido tomada por las disidencias de la FARC bajo amparo de Maduro Barr acusó al régimen chavista de conspirar con las guerrillas para inundar a Estados Unidos de drogas se estima que entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína son enviadas fuera de Venezuela por las rutas de la alianza criminal que equivalen hasta 30 millones de dosis letales agregó En medio de la crisis mundial por el nuevo coronavirus en Venezuela el presidente interino Juan Guaidó aseguró que sólo está en manos de las Fuerzas Armadas facilitar que el país se enfrente de manera efectiva la pandemia Entre tanto la División de Derechos Humanos Democracia y Trabajo del Departamento de Estados de Estados Unidos publicó en su cuenta de Twitter que el régimen de La Habana retiene la mayor parte del salario de médicos y enfermeros en misiones médicas internacionales exponiéndolos a condiciones laborales atroces y pidió a las naciones que buscan ayuda de Cuba para luchar contra el COVID-19 que examinen los acuerdos para poner fin a los abusos laborales Por su parte ante las medidas anunciadas por el régimen castrista para tratar de frenar la expansión del coronavirus la embajada de Estados Unidos en Cuba también en la plataforma de Twitter recordó que el régimen de La Habana no reconoce la nacionalidad estadounidense de los ciudadanos nacidos en la isla y exige a que estos ciudadanos con doble nacionalidad entren y salgan de la isla usando pasaportes cubanos En otro tweet advirtió que los ciudadanos estadounidenses nacidos en Cuba serán tratados como ciudadanos cubanos y pueden estar sujetos a restricciones y obligaciones En otra noticia en la isla quedaron suspendidos los envíos de correspondencia en comiendas y paqueterías al exterior a partir de hoy según informó la empresa oficialista de correos Yoandy Castañeda reportando para Radio y Televisión Martín Y la pandemia del coronavirus ha paralizado también el mundo de los deportes La inmensa mayoría de los eventos del año han sido pospuestos sin que se tenga idea de cuándo será posible regresar a la normalidad Bobby Salamanca Junior tiene esta información Resistió hasta donde pudo El Comité Olímpico Internacional ha tenido que aceptar la cruda realidad de posponer los Juegos de Tokio 2020 que estaban programados para este verano Desde su sede en Lausana Suiza el presidente de esa organización Thomas Bach dijo que habían concluido que esa decisión era la adecuada para cuidar la vida de todos los atletas y aficionados que asistirían a los Juegos En realidad fueron semanas de una presión internacional que aumentaba con los días Atletas Federaciones Deportivas Países que se retiraban de los Juegos Ante el avance de la pandemia mundial era evidente que no habría Olimpiadas en el verano pero el COI persistía con su optimismo Ahora los Juegos quedan programados para alguna fecha no más lejana que el próximo año Y esta semana arrancaba la temporada 2020 de Grandes Ligas pero el jueves 26 de marzo los estadios de costa a costa estaban desolados ni aficionados ni jugadores Ante el avance del coronavirus en los Estados Unidos el pasatiempo nacional americano se ha detenido de manera indefinida al igual que el resto de las ligas profesionales El comisionado de las mayores Aaron Manfred comentó a la cadena ESPN que se jugarán tantos partidos como sea posible una vez que la pandemia haya retrocedido dice tener la esperanza de que para el mes de mayo ya se puedan celebrar algunos encuentros de preparación pero admitió también que pudiera suspenderse del todo la temporada 2020 Y en España el coronavirus ha golpeado con mucha fuerza los eventos más importantes del año igual han sido cancelados La liga de fútbol no tiene fecha en el horizonte para retornar a los estadios pero sus estrellas no pierden el tiempo se han unido en la batalla contra esta pandemia Empieza por tus manos Por favor lava tus manos con frecuencia con jabón o gel desinfectante Empieza por tus manos Por favor lava tus manos con frecuencia con jabón o con gel desinfectante Por favor cubre tu boca y nariz cuando tosas o estornudes con el interior del codo Si utilizas pañuelos de papel deséchalos inmediatamente Y ante la nueva realidad que vivimos organizadores de eventos buscan soluciones Este domingo se correrá MotoGP con la participación del multicampeón mundial Mark Marquez solo que será una carrera virtual Diez pilotos han confirmado su participación a seis vueltas en el circuito de Mugello donde se corre el gran premio de Italia Se utilizará la plataforma de videojuego MotoGP 2019 Se espera una gran teleaudiencia lo que bien pudiera animar a otros deportes a seguir el ejemplo para el entretenimiento de gran parte de la población mundial confinada por estos días en sus hogares por la pandemia del coronavirus Mavi Salamanca Junior Deportes Televisión Martí Un reguetonero cubano descalificado por las autoridades de la isla pegó un tema en las redes sociales con un mensaje de conciencia para evitar la propagación y el contagio en tiempos de coronavirus La Crema habló en exclusiva con Radio y Televisión Martí Se me ocurrió hacerle esta canción de la cuarentena por motivo a que nosotros los cubanos tenemos que coger conciencia de lo que está pasando en el mundo ahora mismo actualmente con este problema de la cuarentena Músicos y reguetoneros hijos de Palmasoreano en la caliente Santiago de Cuba La Crema intenta crear conciencia ciudadana Veo muchas personas que no han tomado conciencia y eso me motivó a hacer esta gran canción Apegado con el tema de manufactura casera de letra fácil y amena en un empeño por regalar un instante de gozo en tiempos en que el recogimiento y la higiene son clave para frenar un posible caos apocalíptico Todos tienen que estar en casa todos tienen que quedarse en casa si es necesario buscar algún producto que haga falta o algo que la gente lo haga y al momento se devuelva rápido a sus casas cuarentena Lleva a los cubanos un mensaje directo así sortea la adversidad comenzó en su natal palmazoriano en la casa de la cultura con el apoyo de su abuela con esta sabia propuesta a su manera hace divertir verdaderamente esto preocupa es la única forma de solucionar el problema es aislándose y quedándose en su casa trabajó cuatro años con la banda de Cándido Fabré también con todo mezclado y rítmico de palma actualmente de solista se ha quedado sin tarima por la cuarentena y dos porque todo el mundo sabe lo que pasó con mi proceso de mi audición donde único ahora mismo yo puedo trabajar es en los bares particulares y todo está cerrado porque estamos en cuarentena de acuerdo al veredicto de esta comisión de evaluación no dio la tarda yo tenía mis papeles mi plantilla como tal pero perdí mi plantilla como grupo porque un jurado determinó de que mi grupo no estaba capacitado para para tocar con instrumentos en vivo y máquinas de DJ pareciera como que la pandemia se ha llevado su apelación una respuesta que todavía no entiendo no entiendo ese jurado como fue que tomó esa decisión pero bueno así fue todavía estoy esperando respuestas de que me llamen del instituto cubano de la música para una reunión a ver si se resuelve mi problema de mi plantilla y todavía no me han dado respuesta pues señores tienen que tomar la medida mira ya todo lo que está pasando en el mundo el mundo está revuelto la cosa está mala se está acabando esto señores es una cosa muy fuerte no te puedo explicar pero yo sí tengo que decirle a todo el mundo que tomen la medida lávese la mano con agua y jabón tírese su colorito a la mano compre su papel sanitario que está perdido pero bueno trate de encontrarlo entonces mi gente no se confíen porque mira aquí se confiaron y mira ya la jugada como está propagándose por lo tanto le estoy diciendo que tomen la medida por lo tanto dice así vamos y así llegamos al final de 7 en 30 resumen semanal del noticiero televisión Mati gracias por la sintonía y hasta la próxima gracias